Muy buenos días a todos, yo soy Adyres Nova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Feliz de poder contar con su sintonía. Ellos estarán jugando béisbol en el histórico Fenway Park y ayudando a jóvenes en Boston a la misma vez. El lunes 21 de agosto ABCD tendrá su evento anual llamado Field of Dreams en el famoso parque y los fondos recaudados son utilizados para el programa de empleos de verano para jóvenes llamado Summer Works. Los Medias Rojas de Boston le donan el parque de béisbol a la organización Sin Fines de Lucro y este año es aún más especial ya que estarán celebrando su vigésimo aniversario. Para contarnos más con nosotros, hoy se encuentra la trabajadora social de ABCD, Joana Soto. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por tenernos. Joana, tú debes estar muy contenta porque ustedes son 20 años. Muy buenos días, Joana. ¿Qué nos puedes contar acerca de Field of Dreams? So, Field of Dreams es un evento que nosotros tenemos a donde recaudamos dinero para el programa de Summer Works que le damos empleos para nuestros jóvenes en Boston. Es increíble, Joana. Este es un evento magnífico. Tienen ya 20 años haciéndolo. Y qué bueno que los Medias Rojas de Boston prácticamente le donan el parque, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué sucede ahí? Hay mucha emoción porque estas son personas que nunca en su vida se imaginaban que podían estar jugando donde los Medias Rojas de Boston juegan. Sí, son muchos de nuestros patrocinadores. Nos dejan, se juntan para poder jugar en Fenway. Y ahí pueden jugar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche con todas las luces. Las luces prendidas y todo. Ellos se van a sentir como que son los Red Sox. Exactamente. O hasta los Yankees. Ay, no, 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 pero no pueden. Bueno, yo creo que se pueden ir a... Bueno, ellos pueden hacer quizás equipos, ¿verdad? Sí. Ah, ¿lo hacen así entonces? Como equipos, sí. Ah, I wonder, bueno, quién entonces llegan a ser los Red Sox, ¿verdad? Los Medias Rojas. Vamos a ver. Cuéntanos acerca de Summer Works. Este es un programa de empleos de verano para jóvenes. Sí. Cuéntanos un poquito más. So, Summer Works, tenemos como 50 años con este programa, podiendo de darle juveniles trabajo y empleo en nuestra misma ciudad, en Boston. So, ellos pueden hacer empleos de... En un restaurante. En un restaurante. En una farmacia. En una farmacia, en un hospital. En un hospital, en un day care, depende de lo que ellos les gusten. En una oficina de abogados, por ejemplo. Es increíble. O en finanzas, ¿verdad? Tengo entendido que estos jóvenes, bueno, felices porque tienen un empleo de verano, pero se les paga bien también. Sí, les pagamos muy bien. A este momento le estamos pagando 11 dólares a la hora. Wow. Entonces, para los jóvenes que te están viendo o los padres de los jóvenes que te están viendo que piensan que sus hijos deben quizás participar en el programa de empleos de verano, Summer Works, ¿qué deben hacer ellos? ¿Llamarlos a ustedes? Sí, que nos llamen y los podemos ayudar ahí mismo. Entonces, los jóvenes que nos están viendo también, quizás las edades, ¿de qué edad a qué edad es que ellos... So, específicamente para el programa Summer Works, es desde 14 años hasta los 21. Perfecto. Así es que ya ustedes saben, si nos están viendo, si sus jovencitos en su casa tienen de 14 a 21 años, que llamen a IBCD para un empleo de verano. Entonces, regresamos al Fenway Park. Este va a ser el 21 de agosto, entonces. Y si hay personas que nos están viendo que tienen quizás una compañía, una empresa, y ellos quizás quieren patrocinar y ellos quieren ir y tener esta experiencia de jugar y ser como los Red Sox, ¿qué deben hacer ellos? Deben de ir a nuestro website, BostonABCD.org, y darle a Field of Dreams. Field of Dreams. Ahí, entonces, en el search le ponen Field of Dreams y ahí le va a dar toda la información. Yo creo que más personas le gustaría participar y de verdad hacer creer que somos medias rojas de agosto. Yo te quiero dar las gracias nuevamente, felicidades a ustedes en ABCD por todos los buenos programas que tienen y también por su 20 aniversario con Field of Dreams. Muchas gracias por tenernos. Gracias, Johanna. Para más información sobre los programas Field of Dreams y Summer Works de la organización ABCD, usted puede llamar al número 617-348-6238. Para un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales, visite nuestro website, cbsboston.com, diagonal, centro y como cada semana. Queremos recordarles que usted puede obtener más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Si usted tiene tiempo, visite nuestra página ahora o regrese más luego para más de centro. También queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Adiris Nova Salcedo. Les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.